A nivel mundial, México se encuentra en el tercer lugar en la siembra de amapola con 28.000 hectáreas por año. El estado de Guerrero ocupa el primer lugar en la producción de goma de opio. 5. Durante un operativo de erradicación de amapola en la Sierra Madre del Sur, trabajos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que de los 81 municipios que integran el estado, en 63 se siembra marihuana y amapola. 6. Esta última, es la más rentable para los narcotraficantes. Una hectárea de amapola produce 11 kilos de goma de opio. 7. Al procesarla en laboratorios clandestinos se obtiene un kilo de heroína en polvo. 7. El elemento básico para el cocimiento de la goma de opio es la cal en un periodo de 24 horas para extraer la morfina y posteriormente la heroína, dijo el mayor de infantería Rodrigo Holguín Gómez, encargado de operaciones contra el narcotráfico de la Sedena. 8. Al llegar a la frontera con Estados Unidos, ese kilo de heroína pura en polvo alcanza los 35.000 de dólares. 9. Para recolectar la goma de opio, se requiere de mucha precisión al rayar el bulbo de la planta. 10. Dejan que salga la resina alrededor y posteriormente, ya con un recipiente, le hacen un tipo UV y la empiezan a recoger, describió un soldado del ejército mexicano. 11. Para recolectar la goma de opio, se requiere de mucha precisión al rayar el bulbo de la planta. 11. AP. México ocupa tercer lugar mundial en siembra de amapola. AP. Una planta normal de amapola produce entre 6 y 8 bulbos. Los narcotraficantes la han mejorado genéticamente. 11. Una planta hallada en Tamazula, Durango, tiene 43 bulbos. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, en la presente administración se han erradicado más de 131.500 hectáreas. México ocupa el primer lugar en cuanto a lo que es erradicación porque de los sembrados se erradica aproximadamente el 94%, detalló el coronel de infantería Juan Casillas Marroquín, jefe de análisis y estadística del Estado Mayor de la Sedena. La Sedena revela que se aseguraron 3.909 kilos de goma de opio y 1.676 kilos de heroína. Los cárteles de las drogas dejaron de ganar 4.652 millones de dólares. Los narcotraficantes mexicanos encontraron en el fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína, un complemento a sus ganancias. Se tienen datos de que viene de China directamente. En Estados Unidos se ha estado mezclando con cocaína y heroína, concluyó el coronel marroquín. El estado de Guerrero ocupa el primer lugar en la producción de goma de opio. AP. El estado de Guerrero ocupa el primer lugar en la producción de goma de opio. AP. En este momento, la Sedena emplea 52.000 efectivos en el combate a las drogas. En la presente administración han fallecido 182 soldados y 1.631 resultaron heridos, con información de Santos Mondragonca.